El Palermo no cuenta, no juega. Hablamos en serio ahora. Bernardo Fiore dice que toquen Extraño, Martín Farías que toquen Casualidad. Bueno, si leemos todo el mensaje... Bueno, sí, pero Extraño lo podemos tocar, Fantasma lo podemos tocar, Casualidad también. Esa vez es un fan de... Es muy lenta. Es muy lenta, es del primer disco Casualidad. Y Uno de los dos también. Uno de los dos también. Esa también me la sé completa. ¿En serio? Sí. Qué grande, muy loco. Es fanático Hernán de Palermo. Hernán de Palermo vemos que es muy fanático.